El informe concluye que la cantidad a abonar por estos dos contextos ascendería a 3.230.784 euros con 36 céntimos. La cantidad viene condicionada en buena medida por los términos del contrato que en su momento firmó el entonces alcalde José Antonio López Arraz y que fijaba una rentabilidad del 11%. Vamos a afrontar el pago en este año, esa es nuestra intención, con cargo a la partida que ya contemplan los presupuestos municipales para la liquidación y con cargo a remanentes y también con los fondos que queden a final del ejercicio. Es decir, que contemplamos asumir este gasto municipal en torno a finales de noviembre aproximadamente, Alfonso, en torno a noviembre. Esa es nuestra idea. Es bastante probable que la empresa no acepte esta cifra y que acabemos en los tribunales de justicia. Por eso, con este asunto, zanjamos los problemas económicos que teníamos pendiente y que hemos ido afrontando en estos dos años y un poco más de legislatura. Realizados los estudios oportunos por parte de la empresa nuestra, se valora el bien a fecha actual en 1.298.037,87 euros, un poquito más de lo que lo habíamos valorado por unas diferencias de amortización y la liquidación completa de lucro cesante y desde el año 2002 hasta el año 2052, convenientemente actualizadas, en un montante total, es que me lo he dejado, pero el montante total, absolutamente total, es decir, lo que ha dicho la alcaldesa, 3.230.784,34, frente a los 15.136.000 que pide la empresa. Por tanto, el ayuntamiento ha iniciado a principios de agosto lo que sería el procedimiento administrativo de liquidación, dando vista del informe y de la valoración nuestra, y a partir de aquí se inicia un proceso administrativo que, bueno, ojalá no fuera así, pero que creemos que terminará ante el juzgado contencioso número uno de Segovia. Evidentemente, hay que pagar lo que hay que pagar, se terminará el año que viene, y a partir de aquí Segovia puede mirar hacia el futuro con toda la tranquilidad del mundo.